Hola, mi nombre es Julián Soto y hoy vamos a hablar un poco de música. Dato curioso, el instrumento musical más grande de todo el mundo es un órgano y se encuentra en el Auditorio Municipal de Atlantic City en Estados Unidos. Escuchar música cuando haces ejercicio mejora tu rendimiento. ¿Sabías que cuando una canción no para de repetirse en tu cabeza, se le conoce como gusano musical? También cuando escuchas música, tu corazón modifica los latidos, para así imitar el beat de la canción que estás escuchando. Cuando cantas o cuando tocas algún instrumento musical, puedes mejorar tu estado de ánimo significativamente. Las flores y otras plantas crecen más rápido cuando hay música a su alrededor, así que ahorita vengo porque voy a cantarles una canción. El escuchar o tocar algún instrumento musical, ayuda muchísimo a tu vocabulario. Estos fueron algunos datos curiosos de algo que verdaderamente me apasiona a mí, la música. Yo soy Julián Soto, soy actor y pertenezco al grupo de Mood Oficial. Estas son nuestras redes sociales, así que escuche nuestra música y denle play.